Hola, qué alegría que nos acompañes en 3 cada día. Te invito a que leas conmigo Proverbios 1, versículos del 1 al 7. Y esto dice, Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos Proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Ustedes, los sabios e inteligentes, escuchen lo que voy a decirles. Así serán más sabios y ganarán experiencia. Así podrán entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. No sé si recuerdas algunos dichos que se decían en tu casa o en tu ciudad o tu país. En México yo me acuerdo de ese que decía, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente y hay muchos más. Pero quizás recuerdas a tus maestros de escuela o en la escuela dominical con algunos dichos o historias o cosas que te ayudaron a entender o recibir algo mejor que te enseñó a vivir. Bueno, el libro de proverbios es muy parecido. Nada más que son dichos de Dios dados a los sabios. Por si no sabías, el término proverbio es una palabra hebrea que significa representar o ser como. Un proverbio es un dicho breve que declara un principio general. O puedes entenderse como una frase corta que habla de una experiencia larga. En la Biblia, dichos de conocedores de la ley o inspiraciones dadas por Dios es lo que tenemos nosotros como proverbios. Cada uno de estos versículos comienzan diciendo para recibir o con el propósito de entender y adquirir sabiduría, conocimiento y entendimiento especialmente para el joven. Así que hay varias ventajas de estos proverbios que podemos aplicar. Número uno, para ganar sabiduría, justicia, juicio y acuidad con el prójimo. Estas palabras parecían que el día de hoy estuvieran como un congelador llamado religión. Pero sabemos que están ahí y a veces nomás los usamos para saciar una necesidad. Pero la sabiduría es para practicarse todos los días, para tener un estilo de vida. Número dos, ayuda al joven a crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. También aumenta el conocimiento por los dichos de Dios. También si leemos y estudiamos, este libro nos ayuda a entender y reconocer a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Este temor al entendimiento del que no conoce a Jesús es de miedo. Pero para los que lo conocemos significa reverencia, respeto y fidelidad. Esta actitud debe y dirige la conducta del creyente aborreciendo el mal. Por eso hoy quiero animarte a que leas un proverbio al día. Que saques el tesoro que hay y busca la sabiduría de Dios. Él te va a hablar.